Muy buenas chicas, muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy Fusing Blaze y hoy estamos en... yo que se, no se si yo que estamos, bueno, da igual, es de un... algo, porque no se como definirlo, se supone que es como una serie, se supone, pero, no se, a mi, a mi me lo... me lo paso un amigo, me lo... bueno, un amigo, ya lo conocéis, es Héctor. Héctor, cabronazo, por pasarme, por pasarme esto, y quería compartirlo con vosotros, eh, ti pinta de ser una santa mierda, aviso, bueno, ahora lo único que estoy viendo es un fondo estrellado, pero bueno, yo voy a darle al play y que sea lo que Dios quiera, vale, adiós mío. ¿Soy yo o me va petao? Ay, por favor, ¿qué coño? Espera, voy a paunerme las gafas para tanto esplendor gráfico, que tiene el mismo motor gráfico que el Battlefield 4. Too fast. Pues a mi me va petao. ¿Qué cojones le pasan las tetas de esa mujer? Se están desplazando... Parece que tienen vida propia, tío. ¿Este qué le pasa? Tiene cara... Tiene cara de moneda, esta de... Ahora lo pausan y le ponen estrella. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, por favor! ¿Pero qué serie es esta? Con eco. Raku. Y Toshi también. ¿Por qué estaban dibujados bien? No, no me lo explico. Y ahora un gato. ¿Está mejor dibujado el gato? Que los personajes... Del... De esto. ¿Qué cojones? Pero es que, ¿en serio? ¿Qué le pasa a las tetas de esa mujer? Que una la tiene en Teruel y otra en Calatayud. ¿Por qué tienen colas? Madre santo, mi amor. ¿Qué cojones? A ver, pausa, 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 pausa. ¿Qué coño le pasa al brazo de ese tío? ¿Qué es eso? Un bicho de Chernobyl. Y tiene una pierna más gorda que la otra. O eso... O tiene un pantalón campana en un lado. Y otro de estos ceñidos en el otro. Porque si no, no me lo explico. Pero es que... Parece que tiene... Los brazos. Mírale. Uno es mi río y el otro parece que lleva una... Una hombrera por... Por defecto. Como si la tuviese de serie. Ay, Dios santo. De nuevo. Ah, no. Es que van dando. Bueno, ahora la otra. Tiene la teta como si fuese una teta. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿En serio? Pausa. Es que parece un bicho de Chernobyl. Parece un bicho de Chernobyl. Tiene la chepa y la cara como... Es que, ¿qué es esto? Ay, Dios santo. De nuevo. Me está miedo... Es que ya no sé lo que digo. Me está dando miedo esta serie. Ay, Dios santo. Las tintas van con los brazos. Esto. Esto. ¿Qué serie es esta? Ahora se muere. Joder. Es que pronto se termina la serie. El primer capítulo ya hay un muerto. Que podía ser así siempre. Porque hago una serie... Bueno. Vale. ¿Qué es serio? ¿Este tío por qué tiene chepa? Joder. Hasta yo con un lápiz en el culo escribo mejor. Mentira, no he tenido Shikitoshi. ¿Nya? ¿Pero por qué te dice... ¡Nya! ¿Ves? Joder, la niña retrasada. Ahora tiene las manos así. Ahora tiene las manos así, el tío. ¿Pero qué me vas a ver estas cosas? Ay, Dios santo. ¿Por qué me...? Ay, Dios. Bueno, 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 bueno. Que la posa se está poniendo caliente. Ahora le... Sí. Ahora sí. ¡Uh! Y se verá una teta así y la otra así. Me estoy imaginando. Eso se supone que... A ver. Pausa. O sea... Eso se supone que es una casa, ¿no? Se supone. Porque si no, no me lo explico. No, es que en serio. ¿Qué cojones es eso? Es que parece como... ¿Qué coño es eso? Parece como un yelmo de estos de los... No sé. Oh, Dios. De nuevo. Es que mí me está... Oh, por fin. Se acabó. ¡Ruido! ¡Ah! Es que, en serio. ¿Qué... ¿Qué han hecho los dibujos? Que parece que tienen... Ciertos retrasis. Ending song by me. No, se nota que... Que... Te has hecho con una flauta metida en el culo. Se nota. ¡Uf! Dios santo. Pero es que, en serio. ¿Qué le pasa al tío? ¿Qué le...? ¿Qué faldas son esas? Ay, Dios santo. Sayonara, eso te digo yo. Joder. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Por favor. Si esta... No sé. No sé qué... No, no sé. ¿Por qué hacen esto? A ver. Persona que ha hecho esto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Mira. La... La voz... Parecía que le había hecho el mismo... El mismo roquendo. Pero eso sí. Con ciertos retortijones. Es que... Y después las tetas... Una vez la tenían... ¡Calatayud! Es que, a ver. Es una de estos... ¡Pah! Yo creo que se hizo la cirugía. Se quedó la teta un poco descompensada que la otra. ¡O se estalló! No sé. Me da igual. Ay, Dios santo. Que me manda... Que me manda a hacer estas cosas. Bueno. Todo es por culpa de estos... O sea que si no os gusta... Fundirle a dislikes. Y ale. Bueno. Que espero que os haya gustado. Si es así, darle like y fan. Aunque dudo que os haya gustado esta abominación. Pero bueno. ¿Quién sabe? A lo mejor. Que... Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos... Suscríbete para más. Aunque viendo esto... Lo dudo bastante. Un saludo. Y hasta el próximo gameplay. O hasta el próximo capítulo de esta cosa. Yo que sé. Hasta el próximo capítulo. Еще one. ¡Suscríbete para más. ¡Sumcríbete para más.